Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré conocer el calendario de la participación de Barcelona Sporting Club en la presente Copa Libertadores 2023, antes de comenzar me gustaría que te suscribas al canal y que compartas el video y bien ahora si empecemos Barcelona Sporting Club en la presente Copa Libertadores 2023, integra el grupo C junto a Palmeiras, Cerro Porteño y Bolívar, sin duda uno de los grupos muy parejos de esta edición de la Copa Libertadores donde todo puede pasar, pero el favorito de este grupo C es el cuadro brasileño de Palmeiras, pero puede que en esta nueva edición se termine dando alguna sorpresa y sean otros los clubes que terminen clasificando a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023 Y bien el cuadro amarillo arrancará su participación en la Copa Libertadores en condición de visita ante Cerro, el día miércoles 5 de abril en el Estadio General Pablo Rojas a partir de las 19 horas El segundo compromiso de Barcelona Sporting Club será en condición de local, esta vez recibiendo a Bolívar el día 19 de abril en el Estadio Monumental a partir de las 21 horas En el tercer compromiso de Barcelona Sporting Club también será en condición de local, esta vez recibirá en el Estadio Monumental al cuadro brasileño de Palmeiras, compromiso que se llevará a cabo el 3 de mayo a partir de las 19 horas con 30 El cuarto compromiso de Barcelona Sporting Club será en condición de visita, esta vez visitará a Bolívar el 23 de mayo en el Estadio Hernando Siles de la Paz a partir de las 19 horas El quinto compromiso de Barcelona Sporting Club también será en condición de visita, esta vez visitará a Palmeiras en el Estadio Allian Park, este compromiso se llevará a cabo el 7 de junio a partir de las 18 horas con 30 Y el último compromiso de Barcelona Sporting Club con el que cierra su participación en la Copa Libertadores 2023 será en condición de local, recibiendo a Cerro en el Estadio Monumental el 29 de junio a partir de las 19 horas Y bien amigos este ha sido el calendario de Barcelona Sporting Club en la presente edición de la Copa Libertadores 2023, y bien antes de finalizar con el video me gustaría que comentes si crees que Barcelona Sporting Club terminará accediendo a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, te estaré leyendo en los comentarios Y bien amigos si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos ¡Suscríbete al canal!